Tiempo de ropao Un sueño de estribos Que hay más las que el sufre Y si el que navega soy yo Buscando tu tesoro Y tú llevas el timón Y a la deriva Y a la deriva Siendo yo un pirata Que no te perdono Que abordas mi barquita Y la fragata del amor Las rocas de la orilla Romperán el cálculo De mi corazón De mi corazón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque lleva el timón Teniendo una barquita Y tú el tesoro de mi amor Soy pirata de boquita Porque lleva el timón Soy pirata 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 Porque lleva el timón Soy pirata